Música Hola que tal yo soy Claudia y soy la creadora de contenido de este canal que se llama Clau Melocotón Te invito a suscribirte por aquí debajo hay un botón rojo y es completamente gratis Después activas una campanita y ya estamos super conectados para todo lo que se sube aquí semanalmente Bueno hoy vengo a mostrarles por aquí se ve un regalo que me llevo de la empresa Cosméticos Vogue o Vogue Cosméticos Muchas chicas lo pronuncian así como Vogue y bueno en si es una marca líder en Colombia de maquillaje y esmaltes Y quiero contarles lo que está de lanzamiento ahora sé que muchas de ustedes ya lo vieron en supermercados Ya lo han visto en Instagram y obviamente en las redes sociales Pero pues quiero hacer como un videito contándoles como vienen, que es lo que prometen con el producto Como me ha ido a mi y todas estas cosas bellas de los regalos de Vogue Cosméticos y los lanzamientos que ellos hacen Pues bueno el regalo es así, tiene dos esmaltes aquí de color y un gel que es el que hace que tus uñas varillen y tengan una duración de 10 días en las uñas De un costado de la caja dice que son 30 colores en esta colección y aquí muestra las tonalidades Entonces como pueden ver hay muchísimos para ir a buscarlos a los supermercados Sé que ustedes ya han visto o algunas habrán visto que los están vendiendo en el éxito así que no duden en ir a buscarlos allí Los que vienen en la cajita de regalos son estos dos, este que es el que todas queremos, el nude que se llama armonía Y este que es un verde que no sé como describir pero que es un verde lindo, esperanza se llama Entonces bueno ahorita les voy a dejar, les voy a estar mostrando detalladamente como se ve cada color Para que ustedes tengan como más claro el tema Y yo compré este rojo que es el que tengo en este momento en las uñas Compré este otro que es morado Este es el color satisfacción y el rojo es el color voluntad Y hablemos de como llegar a ese efecto gel Estos yo he visto que con una sola capa tienen un buen cubrimiento Sin embargo las colombianas por lo menos nosotras estamos acostumbradas a usar dos capas de esmalte Siempre como para que quede muchísimo más intenso el color Entonces pues sí, yo acá tengo dos capas de esmalte Y lo que hice fue poner las dos capas que se secan muy muy rápido Y eso es un punto a favor para mí, para mi gusto Porque tengo las uñas demasiado húmedas Que significa que es la temperatura corporal como más alta Entonces los esmaltes siempre se me demoran muchísimo en secar Y no duran nada en las uñas Entonces creo que estos van a ser como un hit para mí Bueno, y este es el gel efecto diamante o brillo diamante Esperen que no sé Creo que voy a hacer una toma solamente de los esmaltes Para que ustedes los vean muy bien Y vean los frasquitos ¡Suscríbete al canal! Es indispensable que te compres este brillo Porque esto es la pareja perfecta ¿Sí? No actúa para hacerte un brillo, una duración de 10 días con otras marcas Siempre acostúmbrate a usar todo de la misma marca Y después de aplicarte el color normal en tus uñas Las dos capas que estás acostumbrada Entonces te pones el brillo diamante Que lo que te va a proporcionar es un brillo así ¡Wow! Y también te va a ayudar con la duración del color Y por eso es que ellos prometen los 10 días de duración De este efecto gel en tus uñas Ahora, estos esmaltes lo que prometen es fuerza, duración y brillo Les quiero contar que aunque tengo mis uñas bastante cortas por la parte laboral Porque no las puedo tener largas He visto o he sentido que las uñas sí están mucho más, como más gruesitas Después de que pongo el gel Entonces pues ha sido muy bueno para mí No puedo decir que me han durado los 10 días Pero básicamente es porque yo no he sido capaz de dejarme los 10 días De esperar hasta los 10 días Y como compré dos colores más Quería como probar todo inmediato Quería como ver como se me veían las manos con todos los colores Y si realmente brillaba o no brillaba La cosa es que digamos que los tuve como por 6 días Y ese fue el máximo tiempo Pero para mí fue perfecto Los 6 días estuvo las manos súper bien maquilladas Y en mi caso que tengo uña húmeda Que la temperatura corporal es alta Donde no me duran normalmente los esmaltes Entonces para mí pues es un hit que me duren ya solamente 6 días No estoy diciendo que solo duran 6 días Y que no duran los días que ellos prometen Sino que yo no me esperé hasta los 10 días Pues nada, espero seguir usándolos Y les voy a estar contando en reseña Seguramente por Instagram y por Facebook Cómo me va con estos 4 colores Y qué otros voy a ir a comprar Porque estoy segura que voy a ir a comprar más Entonces esperen la reseña Espero que se animen a comprarlos Se animen a probarlos Y pues luego me cuentan a ver cómo les fue con ellos Bueno, un abracito Recuerden que los consiguen en almacenes de cadena Como el éxito Y próximamente en los kiosquitos De Vogue Que hay en los centros comerciales De nuestras ciudades O no sé si solamente están en Bogotá Pero seguramente los van a conseguir también allí Abrazos y besos para ustedes Que Dios les bendiga Y nos estamos viendo en una próxima reseña Chao, chao